...significamente colosal, extravagante y animal. La que sabe, se aprovecha. A tu cucu yo le doy mecha. Que te guste, es normal. Me buscaste, lo vi en tu historial. No puedo evitar ser maravillosa. Dame la golosina que estoy golosa. Soy un desayuno continental. Tienen que escucharme congelantar. Nene, tu novia se puso pegajosa. Veníme de frente, arreglamos las cosas. Hago un delivery de comunal. Ladro que ladro, no tengo posar. Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace a mí. Cuando me escribes, suena valiente, pero de frente lo dice a mí. Manda mensaje, dice que dice, pero después no hace a mí. Cuando me escribes, suena valiente, pero de frente lo dice a mí. Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha. Cuando caramelito el nene se me empacha. Pa' decir la verdad, no necesito estar borracha. Tu honestidad barata no me baja la bombacha. Esta muchacha es clara y contisa. Tengo de tu pisa, relati-sa. Le saqué la visera albiza. Vendo mi alma por una pisa. I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl. Fantastic, este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gilio a mí me la mastic. I'm a nasty girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gilio a mí me la mastic. Lo que toco lo hago bombastic. Perdón, recogí otra acción, aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te lo das de campeón Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo, no está pa' novato Una loba como yo, no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo sola domestica, perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la sienda Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelvan me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto repaso No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de 22 Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso es Con una igualita que tú A ti te quedé grande Y por eso es Con una igualita que tú Ah, ah, ah Te está, chao Porque no supiste entender a mi corazón Lo que había en él Por qué no Tu viste el valor de ver ¡Gracias! 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 ¡Feliz Viernes para todos y todas! ¿Cómo les va? ¡Vibra de Viernes, Alegría de Vivir! ¡Va! No sé si tenemos tanta, pero estamos. Claro, sí, como que no. Te llega difícil al viernes, ¿no? Están en Composé ustedes dos. Sí, justo. Estamos en Composé porque nos pasan varias cosas. Estamos más o menos. O sea, yo estoy saliendo de un cuadro viral gripal que ayer terminé en La Guardia por dolor de costillas. Me asusté. Te juro, ¿viste cuando uno psicopatea? Perdón, yo estoy terminando y me parece que Pau está empezando. Y tenemos una teoría de que el virus se toca. Ah, qué lindo. Bueno, buenísimo. No, porque yo siempre me enfermo. Son las 11 ya. Siempre me contagio de mi hija. Y esta vez fui la única enferma. Bueno, no sé si nos contagiamos acá en el estudio del stream de Ole a Vos, pero lo que decimos es que estamos acá con toda la buena energía hasta las 11 de la mañana. Decías hoy, hay que manejar el stream a través de la cuenta de Telefe. Claro, vayan a... No, porque yo en el Instagram, cuando les hago historias, digo, vayan a Telefe. Exacto. Porque a YouTube la gente como que le dice, no entiende. Dicen, pero ¿dónde está el stream? Es re fácil. Es re fácil. Es re fácil. Y si, así como estás padeando, te venía a padear con los dos. Y te aparece el Instagram de Telefe, también tenés el Instagram de Hola a Vos, si nos querés seguir. Están todos nuestros mejores momentos, incluso los que bailamos con peluca. Hay mejores, sí. Claro, con los peores no los veas. Incluso los que bailamos con pelucas, gafas y todas esas cosas. Queremos igual que esto es así y va a ir cada vez peorando. Escuchame, empezamos a saludar al chat. Por favor, este chat de Twitch, este chat de YouTube, este chat de Florencia. Ella nos dice, muy buenos días, que lo pasen muy lindo el viernes, Florencia de Merlo. ¿Cómo está el oeste? Me encanta. ¿Cómo está el oeste? ¿Cómo está el oeste? ¿Cómo está el oeste de Merlo? Ya la tenemos ahí, ¿eh? Me gusta, Flor. En el prendido no discriminamos ninguna zona, zona norte también, zona sur, capital penal. ¿Cómo? Pero, me cerco, sepan entender que hoy estoy tolola. Pero el oeste está. ¿Quién más? Por ahora nos saluda Florencia, también nos saluda Telefe. Gracias. ¡Bien! Que nos saluda y no nos manda, están despedidos. Claro, no. Hasta que no llegue. Porque nos saluda Telefe, nos saluda Richard desde Honduras. Dice, hola, la veo desde Honduras, muy bien. Me agarraste ahí, Richard 33. Ahora que la estamos viendo, ¿dónde están las trenzas? Eso. Es verdad. Yo tengo una teoría. No quise spoilear, no quise spoilear, pensé que ella iba a hacer una introducción a este acontecimiento, señoras y señores del chat. Tenemos, por favor, la historia de Mar. A ver, ¿cómo la historia? Ahora yo les voy a contar. La tenemos en vivo. Tenemos la historia de Mar en su Instagram. Está tú. Ah, me estuvieron stalkeando. A ver. Y se hace mil. Estuvimos. Estalkeando. Una sorpresa, Mar. Un homenaje en vida. Te re-stalkeamos. Es más. Miedo. Miren, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Para mí le pasó algo. Y con esto vamos a linkear. Uy, se pudrió todo. ¿Ese es tu pelo? No. Bueno, vamos a linkear con esto. Ese fue mi pelo. Porque la pregunta va a ser, ¿vos te fuiste sin pagar de algún lado? Para mí fue eso. Y ahora vamos con esto. A ver, a ver. Tenemos el viral. A ver. Que lo vamos a... Bueno, les voy a... Puede ser, pero no me quemé, Poblotoni. No me quemé. Nada, pagar a prata, pagar a prata. Escuchá. Ya sé cuál va. Ahí está. Bueno, ahí la tenemos. De Telefonoticias, ¿qué pasó? Bueno, esta chica se va a hacer las trenzas que tenía Mar. Las trenzas africanas, ¿verdad? Bueno, las trenzas africanas que la chica que se les estaba haciendo la peluquera sube una historia como súper orgullosa. Esta llevaba mínimo seis horas de trabajo. Entonces, alguien le dice, che, a la clienta que le estás haciendo eso, se va sin pagar de los lugares, sale corriendo. ¡No! Entonces, la peluquera tomó represalias al respecto y dijo, ah, sí, vos te vas a ir sin pagar. Yo te voy a dejar pelada. No, a vos te pasó. Entonces, la pregunta es, ¿vos te pudiste sin pagar de algún lado? No, yo pagué. ¿Qué pasó? Yo pagué y está Flor ahí del otro lado para asegurar esto que estoy diciendo. Yo pagué, pero bueno, la... Pero tengo una pregunta. ¿Vos fue el canje? ¿Pagaste o fue el canje? No, no, pagué, lo pagué. Bueno, pará, chicas, a ver. A ver, es el día del pelo, ¿eh? Porque no sé si se acuerdan que yo dije que era despeinada todos los días. Así que mi historia viene hoy, un antes y un después. Hoy estás divina. Pero la pregunta que yo tengo con respecto a lo que vos mostraste, la chica, cuando te cortan la trenza, ¿te cortan tu pelo o no? No, porque eso es extensión. Hay una parte de que es tu cabello y la otra es extensión. Pero la que le cortó, ¿la dejó pelada? Claro. Por ladrón. Yo también me quedé sorprendida con eso, para que necesito entender. A ver, el viral, a ver, si querés lo ponemos de nuevo. Vamos de nuevo. Poneme la repe. Porque tuve muchas dudas respecto a eso. Bueno, desculpe. Vamos con la repe. Resulta que la peluquera estaba súper orgullosa del trabajo que estaba haciendo. Lo sube a las redes y una chica de otro local que tiene una estética le dice, escúchame, esa clienta se vino a hacer ceja, pestañas, labios, todo, y se fue. Me dijo que no tenía la cuenta, que no le funcionaba y qué sé yo. Y salió corriendo sin pagar y no volvió a aparecer. Entonces, esta chica de la peluquera dice, ah, sí, vos no me vas a pagar, te vas a hacer la sonza. Yo te dejo peluquera. Claro, primero, a mí me dijeron que primero le preguntó, porque, ¿qué pasa? La gente comentaba, ay, pero lo hubieses cobrado antes. En la pelu nunca te cobran. Nadie te cobra. Te cobran después. Te invocan al final. Te invocamos. Claro, porque vos decís, al final te puse la ampollita, la cosita. Chicas, ustedes saben que había, también se hizo viral, un ticket de peluquería. No hace mucho. Después sí lo podemos buscar, Tais. Lo que cuesta ser rubia en Argentina. Claro, eran como 200 mil pesos, entonces ahí también está el lado del cliente, que vos vas y te sentás ahí, de repente te cobran y 200 lucas, no hay valoración. Igual se me agarra un infarto ahí. Este caso terminó con la policía en la peluquería, porque cuando ella fue a pagar, entregó la tarjeta, y la tarjeta tenía cero pesos en la cuenta. Entonces, la peluquera le dijo, vos no te vas de acá. No, que sí, que yo después paso y después vengo, y le dijeron, no, de ninguna manera te quedás acá. Se quería hacer la sota, se quería hacer la sota. Ahora, por eso la mina se queda, porque si es de rajar. Sale corriendo, claro. Antes que le conozco. Esto pasó con la policía mirando ahí, la policía como que todo se fue de acuerdo. Me parece genial, me parece bárbaro. Y es que yo te digo, entiendo el por qué cortar de raíz. Pasa que cuando tienes muchísimo, y ayer lo descubrí, chicas, cuando te trenzan, evidentemente, de la raíz del cuero cabelludo, del inicio del cuero cabelludo, empiezan a hacer la trenza, empiezan con la extensión. Y, lógicamente, hacen como una especie de nudillo ahí adelante de todo. Cuando tú vas a quitar eso, es evidente... Que sale, sí. Sale todo. Sale, entonces, vas perdiendo mucho, mucho cabello. Escúchame, en el chat están preguntando, Yanny Zabaleta, ¿hasta dónde tienes el largo del cabello natural, tu pelo natural? Bueno, esa es una gran pregunta, Yanny, porque debo decir, no, debo decir, y esto sí va con muchísima honestidad, ayer hasta lloré porque perdí mucho cabello, chicas. Ay, sí, mi amor. O sea, veía que cada vez que peinaba salía más cabello y más cabello, y entré a la ducha y era más cabello. O sea, se me estaba quedando el cabello en la mano. Claro, ¿qué mierda hice? Horrible. Le pregunto, porque todavía estoy pensando el sistema. O sea, te ponen la trenza entre tu pelo. Claro. O sea, es como una extensión entre todos tus pelos. No trenzadas, sino que, para mí me explicó, que agarran un mechoncito de pelo tuyo y trenzan pelo. Con la extensión. Exactamente. Pero en la trenza, yo cuando se las miraba, vos te dabas cuenta cuál era su pelo y cuál era la trenza. Claro, por eso después se cae tanto pelo. Claro, exacto. Te sacan parte de tu pelo. Y aparte tironeas del pelo. Porque tironeas, por supuesto. Y porque naturalmente uno pierde cabello todos los días, chicas. Todos los días hay cabello muerto. Y queda ahí, te queda ahí. Está quedando sujeto por muchísimo tiempo. Yo ayer cumplí un mes, exacto, de haberme las hecho, un mes en el que no se me caía un pelo. ¿Te la volverías a hacer? Todo ese. Sí. La respuesta es sí. A ver. ¿Ah, sí? Yo ayer lloraba mucho. Sí. Yo ayer lloraba mucho y decía, no puede ser la cantidad de cabello. Somos masoquistas. Somos masoquistas. Es así. No diría que no, porque me gustó mucho. Como me quedó, me gustaba. Es muy cómodo tener. No me peiné durante un mes. Claro. No me peiné. Pero sí es un tema emocional. Y antes lo charlaba como que realmente la mujer está, o sea, el cabello está asociado mucho como a su feminidad. A mí me gusta mucho mi cabello. Lo he cuidado muchísimo tiempo. Y perderlo, imagínate la gente que lo pierde porque está atravesando por una enfermedad o por lo que fuera, es realmente muy heavy. Y debo decirles, acá tengo una cortina. Me puse un poco de extensión porque me fue un poco choqueante verme con tan poquito cabello. No es tan grave. O sea, tengo. No me cae calva. Se va a recuperar. Se va a ir recuperando, por supuesto. Pero sepan que las trenzas africanas, al sacarlas, uno pierde cabello. Y más si no tenés plata. Ahí está un poco. Si no tenés plata. Hablando de plata. Hablando de plata. Recién charlábamos de este ticket que tenía un precio desorbitado. En una iluminación o en unos reflejos. Fíjense, la producción ahí está. Pero ese rubio está caro, madre. No, no. Y ese ticket de cuándo es? Porque te digo que tiene inflación. Y hoy te digo que está más. Por lo país, sí, es de febrero. A ver si lo podemos ver. Es 244.000. Estoy viendo bien. Sí, sí, sí. Pero a abril, para mí, tiene un 50% más. Punto clave. Pasa que cuando te vas a hacer esto, después te dicen la típica. La ampollita. Por eso. Se va tomando. Te hago el brazo. Y la ampolla es importada. Claro. Tú crees que, ay, no, qué pelu que era tan copada, que me quería ir. No, 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 amor. ¿Sabemos qué? Me acuerdo con mi amiga cuando estudiábamos, que estábamos así con el mango justo. Y entonces fuimos una vez y me dice, antes de entrar, vos decís todo que no. Y te voy a ir. No, no, no. Me dice que es un cafecito. No, no. Y yo tipo cuando nos fuimos. Le digo, boluda, el café, el café, el café, el café. Y yo lo cobramos. La galletita también. Ahí quiero ver si se acuerdan ustedes. ¿Saben qué decía el detalle del ticket de 244?000. No, no, no. Era el ticket de, sí. Lo que pasa es que a veces es la decoloración, la coloración, la otra coloración. Viste que es mucho de eso. A ver, hay que ir a lugares serios. A mí me parece una fortuna igual, 244.000. No, es que ahora es más. Hay que preguntar antes. Claro. Por favor. Hay que estar atento. Escuchá, tenemos chat. A ver. Nos saluda, Flora. Hola, buen día. Las veo cuando está Lau. Lau, tenemos una fra... Ay, ¿qué es la fraganza, Lau? No, por favor. Flora, un beso a todas. Candelaria Ramos Vegía, la hermana de... De Agu. Buen día. La pelu está cara, dice. Un alisado, 48 lucas, ¿eh? 48 lucas, chicas. Chicas, a ver, 48 lucas a mí es un alisado. Digo, no me hago, pero me parece que es el precio... No, igual les digo algo. El alisado. Yo también, a veces lo barato sale caro. Sí. Porque yo les voy a contar que me hice... Yo tengo el pelo súper enrulado, por eso fui a la peluquería de confianza, la que yo sé que va a quedar bien. Pero la verdad es que el año pasado me hice tres alisados. Como no quería matarme el pelo, eran veganos, vegetarianos, no sé qué. Sí. Fotónicos. Fotónicos. Bueno, al día siguiente yo mostraba... O sea, eran más suaves porque no era el de formol. Yo mostraba, yo tengo el rulo así tomado, el bucle, bucle, bucle. Qué lindo. Ay, ¿por qué no te dejás los rulos? No, no, yo siempre los muestro. Lo que pasa... A ver, no es que no me gusten los rulos, me encantan. No tienen que ver con mi personalidad. Es poco práctico. Pero el rulo, si no lo peinás, es muy difícil. Si no se arma completo esa gente que tiene el rulito bien armado, te queda como el pelo inflado. Te queda como... Bueno, ayer, van a ver hoy, voy a subir el antes y el después. Si vos abrís el rulo, es un horror. O sea, mi pelo estoy hablando. Entonces, me hice estos alisados que no eran tan caros. Les digo la verdad, al día siguiente tenía el pelo, era mota más o menos. O sea, fue como la famosa frase, lo barato sale caro. O una engaña pichanga. Exacto. No te quedó el pelo bien. Entonces, acá les decimos, sepan entender que somos seis mujeres, les damos recomendaciones, esos alisados, no. No, no. Yo me hacía uno en una época que me quedaba, se me pelaba toda la cabeza. Ay, a mí también. Yo me hacía el alisado ese. Te quedaba más conformado. Te quedaba, pero, ¿sabes qué? Y después te crecía, imagínense, una cosa hermosa, el rulo tomado y el pelo muerto, pobrecito. Eso se ha hecho alisado. O sea, a ver, ni Meli Marcioni ni yo nos tendríamos que hacer alisado porque con el pelo decolorado los alisados no están recomendados porque te quedás pelada, literal. Me dice una vez hace mucho tiempo el deformol, el que estás llorando, vos, te ofreces la toalla para que respires sobre la toalla. No, con la toalla te tapás toda la cara. Ahí te das cuenta, y lo aprendí y probé error, que si estás tapándote la cara con una toalla, no debe estar tan bueno. No debe ser tan sano. La peluquería que me lo hacía era afuera, solo hacía analizados, era en un patiecito, y tenía ventiladores. De frente. No, no, es... Íbamos a la misma la del grano. Sí, ese es uno que me hice. No, no, es que todas las peluquerías usaban eso. Es más, les voy a decir, les voy a decir algo, también estaba la versión casera, gente que no está mal porque las fuentes de trabajo son así cada uno, pero te lo hacían en la casa. En tu casa, sí. Iban con todas las cosas y a veces no estaba hasta cuestión del ventilador y tenía hasta máscara barbijo de lo tóxico que quiera. Pero todavía en Brasil, chicas, se sigue usando. Y lo siguen usando. Sí, acá también se sigue haciendo. Yo me lo hice una sola vez y una peluquera amiga, esto que decía Meli, me dijo, ¿cómo te hicieron un alisado a vos? A vos te podés quedar pelada. Y yo, ¿en serio? ¿Te podés quedar pelada? Yo tengo... Tenemos ya, tenemos ya. A ver. Pelada es espectacular. Nair Day dice hola, Nau Galeano nos saluda y Nair Day dice, al fin puedo verlas. Y la casa, y la casa más tarde, querida. Y hola, chicas, las reentiendo. Los alisados para los rulos no sirven. Aparte el alisado te quema el pelo. Este es el team bolichero, dice Nau Galeano. Este es el boliche, pero olvídate. ¿Cómo que vos te hiciste alisado? Contanos. ¿Vos tenés todo el tiempo? Sí, yo todo el tiempo. De acá a la china. Yo no me doy cuenta. Justamente, tengo la china. Sí, yo... No, no, pero yo, bueno. No voy a pasar el chivo porque el comercial va... Claro, porque... Yo tengo... No, tengo... Hay diferentes tipos iguales. Yo me hice otra cosa ayer. Yo me hago uno muy cuidadito. Claro, yo me hice un facilitador, que es otra cosa. Dale, tira un tipo de facilitador. No, muy cuidado. No. A ver, es hacerse alisado y dos o tres veces por semana depende. O una, hacerse una nutri. La nutri es clave. La nutri. Pero clave. La nutri, sí. No, pero ahí, por ejemplo... La nutri de pelo es clave. A ver, les quiero contar una anécdota del año pasado porque estas cosas pasan. Yo les conté, me hice un montón de cosas. Acá tengo hecho un facilitador, que es otra cosa. ¿Facilitador? ¿Podemos saber qué es? Es como... A ver, te deja el pelo... Me facilita la vida. Te deja el pelo más suave, pero lo que hace es como... Lo voy a explicar pésimo y mi amiga me va a decir desastre. Pero como que te cierra la cutícula. Es amigable con el pelo. Entonces, ¿qué pasa? No se te hace el rulo tomado. Así, tan tomado y frizz. Eso es básicamente para lo que sirve. Ahora, el año pasado fui a la peluquería. Quiero contar esto porque le habrá pasado a mucha gente del otro lado. Y después de hacerme todos esos lacios, era rubia el año pasado. Si ven alguna foto, estaba rubia, rubia. Bueno, me agarró el ataque y viene un peluquero después de tanto rubio que se me pone naranja el pelo, que qué sé yo. Y me viene y me dice, ah, este pelo está todo muerto, mira. Y me corta todo el pelo. Y me empieza a hacer eso. Y me dice, ah, pero no, esto te lo tenés. Yo tenía el pelo por acá. O sea, te lo tenés que cortar todo, no te lo podés peinar nunca más. Así me empezó a decir. Me está jodiendo. Yo lo miraba como... Catástrofe. Apocalipsis. O sea, me agarraba el pelo y me decía, ¿no ves? Mira, todo roto. ¿No ves? Todo roto. Y le digo, bueno, bueno, para, para. Le digo, aparte me lo habían hecho ahí mismo. Entonces le digo, bueno, tranquilo. Le digo, bueno, a ver, me lo recuperé. Pero digo, hay peluqueros que no sé por qué. Y después me escuché. Son atrevidos con el corte del pelo. Ellos creen que... Es cuando vos vas y le decís, te pido por favor que me cortes un centímetro. No, pero lo que... Un centímetro. Y le salís y te hicieron un carré. O sea, porque... Claro, y aparte me dijo, no te peines nunca más. Y yo, ¿de qué trabajo? ¿De qué trabajo? No entiendo. A ver, a mí me ha pasado. Todas las que nos hemos peinado, que estás en televisión, sabés que tenés calor de planchita, calor de la pinza, calor, calor y calor. Pero haces lo que podés con el pelo. Esta cosa de, no, bueno, te saco lo feo y te queda un carré. Es un clásico. Yo tengo un remedio casero espectacular. Bueno, ahora lo usan en la casa y me dicen, ah, no me sirvió para... No les va a ser mal. Claro. Vinagre. La que es de Judy Kova Fit. Aparte de Judy Kova, fitness y healthy. Vinagre de... El que se usa ahora, el de manzana. Sí. Tiene olor muy feo, pero te lo pones en tu casa, ta, 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 me lo pasó una alumna, ¿eh? Como para los piojos en ese momento. Sí, pero te lo dejas actuar, te lo dejas, claro, te lo dejas actuar y no solo te queda como brilloso, sino que aparte te recompone como la fibra del pelo. No sé qué me hizo, pero les juro, mi pelo era como... Yo digo, la verdad, era un escobillo. O sea, yo dije, me arruiné el pelo, ya está. No sé qué hacer. Yo en el momento también me quise hacer la rubia. Tenía, llegué hasta un rubia así manteca tipo Meli. Imagínense. Oh, my God. Empocame la Meli y mírame a mí. Madre. Raíces morón, raíces alemania. No tengo nada. O sea, entonces dije... Pero querías ser rubia. Claro, yo quería probar una vez, viste, ser Rafaela Carrá, que yo la amo, la admiro, estoy tirando unas referencias de... Querías ser rubia. De otro momento de la vida. Bueno, y yo, viste, estaba con Meli y... Che, ¿podemos tener registro del autobono en rubia? Sí, ahí en mi Instagram, si querés. Pero, bueno, resulta que era de coloración, alisado, tiki-taka-tú, llegó un momento que Rafaela Carrá no se le movía más la peluca, cuando bailaba, ¿eh? Claro. Y ahí me tuve que cortar también el carrecito y el flequillo comido porque, de verdad, chicas, flequillo comido por perro y, bueno, y la tuve que bancar y así llegaste. Y la bancaste y llegaste. Bueno, imagínate si hubiese sabido lo del vinagre. Cuidate, resta. ¿Podemos en algún momento traer algún estilista o algún peluquero que nos explique cosas? Yo traigo. A ver, ¿qué es el chat? Tengo chat. Cande Ramos Mejía dice, todas caímos en esas, te decían que es normal que se te pele la cabeza, estamos una semana como si fuese que tenías caspa. ¡Qué olor! Brian dice, allá por el 2011, 2012, tuve el pelo re largo y me lo tenía que alisar. Brian, un varón, era un proceso súper largo. Brian. El humo está re fuerte, la peluquera abría todo lo que podía, puertas, ventanas. Diego dice, acá en Castelar a la vuelta de casa el alisado lo hacen literalmente en la vereda. Les dije. A ver, les dije. Aguántelo este, lo hacen en la puerta porque la realidad es que tiene que ventilarse. A ver, también es un clásico, la que es rubia quiere ser moroche y la que es morocha quiere ser rubia. A mí me ha pasado de ir también y decirles, che, quiero negro a sabache, por ejemplo. Y la peluquera decirme, no te voy a teñir porque no te lo sacás más. Ustedes querían una morocha a rubia. Ahí la tienen, miren. ¡No! Pero, te muero. Aparte tenía que quince años a un loto boni ahí. Te quedo divino. Madre, pará, estoy tan hecha mierda. Pará, como quince, fue hace un año y medio. ¿Un año y medio fue? ¿El rubio entonces? Estaba muy flaquita porque me había separado, chicas. ¿Qué quiere que les diga la verdad? Paren. Estaba chupadita, flaquita. A mí me gusta el rubio. ¿Qué querés que te diga? Me gusta. ¿Sabes qué? Es difícil de mantener. A mí me gusta más difícil. Es difícil que no se te vaya al naranja. Después, como el rubio, yo soy naranja. Todo tira naranja. Está bueno ir poniéndote el matizador, el shampoo ese que es violeta. No, me lo puse y quedé como violeta. Y después me di el pelo, no, me di el pelo verde, no violeta. Verde, pero verde. Hay mucha gente, para mí ese matizador no sirve. A mí me funciona. Te digo la verdad. Sirve si querés tener el pelo verde o violeta. No, pero... Para más consejos, Judy Kova. Exacto, para todos los que estén en el chat nos cuentan si les sirve el shampoo. Sí, nos están diciendo. Casi que se me cae el pelo con ese shampoo. O sea, me quedó, o sea, no me matizó nada. El tema es hacer cosas en casa también, porque yo me hago todo en casa y ahí es cuando hago cualquier cosa. Y también hacer las cosas en su justa medida y no pasarnos e irnos al extremo. Porque, por ejemplo, yo lo usé al shampoo y me lo dejé más tiempo de lo normal, porque dije, para que me quede mal yendo. Me lo saqué y me quedó violeta. No, hay una basarera. Hay una basarera. Hay una basarera de querer ser lo opuesto. O sea, y hay mucha gente en el chat hablando de rulos, por ejemplo. La que tiene rulos quería ser lisa. La que es pelo negro quiere ser rubia. Todas hemos pasado por ahí. Y debo hacer una denuncia pública a la sociedad que ha condenado el pelo rizo por décadas y décadas y décadas. Mi cabello es rizado. Mi cabello es rizado, natural. Y debo decir que pasé por todo este proceso de decir, no, bueno, el rizado es muy difícil de controlar. Llegas a una entrevista de trabajo y por ahí el rizado no está tan bueno, no te ves tan prolija o nada y pasé a alisarlo de golpe. No te quiero contradecir, pero lo voy a hacer. En los 90 se utilizaba hacerse la permanente. Mi mamá tenía permanente. Tengo fotos con mi madre con el duro. Igual te voy a contar. De los biudíes esos. Sí, pero te quedaba muy tomado el pelo. Yo probé todo. Y que tenemos algo de último momento. Ustedes quieren ver la lluvia. Ese es el año pasado. Aparte cortito. Por eso me... No, no, estaba muy rubia. No se nota tanto. Por eso me quemé todo el pelo. Pero ¿sabés qué pasa? Voy a ir acá al más 40 porque no es solo quiero tener otro color. Más 40 tenés canas. Entonces, lo voy a hablar... No yo, por supuesto, más 25. No, mentira. Tenemos canas. Y no solo tenés que tener 40. Hay gente que es mucho más joven y tiene canas. Entonces, a ver, hay gente que se amiga con las canas, las ama. Hay muchas, como yo, que no, no me gusta tener canas. Entonces... Está bueno los dos. Si te amigas con las canas, si no te amigas y te querés teñir el pelo, está fantástico. Pero si te teñís, a veces no enganchás el color. Entonces, es ahí donde empieza el desfasaje y le das más oscuro y más claro y más oscuro. Hay un naranja y te queda la mitad y decís, bueno, y ahí empieza el lío porque eso es real también. O soy la única que tiene canas. A ver, yo les digo sinceramente, yo no me... Todavía no... Se camuflan. Afortunadamente no me he encontrado o se camuflan, como dice Mel, cuando uno se hace... Los claritos sí. Los claritos son amigables. Claro. En breve vamos a tener a otra persona de este equipo que también fue rubia. Pero vamos al chat porque Diego Cuellar Música nos dice, bueno, pero nosotros los hombres sufrimos la caída del pelo. Obvio. Es verdad. Comenzamos por shampoo, engrosador y luego la resignación con opción al implante de cabello, pero no es algo fácil asumirlo para los hombres. Es tremendo ese tema. Es tremendo. Porque los hombres lo sufren muchísimo. Como que nosotros sufrimos un montón de cosas estéticas, ¿no? Acá está tu área porque incluso consultan por qué alimentos o no evitan la caída del pelo. Hay una cuestión genética que por más alimentación, obvio que la alimentación va a ayudar a nutrir, pero cuando se empieza a caer... Se cae el pelo, se cae el pelo. Se cayó, se cayó. No, podés engrosar el pelo y todo, pero la verdad es que... La genética no la podés engrosar. Claro. Y los años menos. Claro, entonces a vos, que sos hombre y que estás escuchando, mirando y reaccionando, ¿no? La voz, se te va a caer el pelo. No, rebanco. Igual no, podés ir a un centro extremo privado, yo te recomiendo y te hacen descuento, querida. Me encanta que los hombres se animen a... Nada, desde blanquear, decir, che, me quiero poner pelo hasta hacer ese tratamiento. A mí el implante me parece que es una gran solución. Sí, sí. Por lo que tengo entendido, lleva mucho tiempo porque es como una plantita que vos la tenés que regar. Yo conozco a alguien que se hizo y es pelo por pelo, tiki, 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 después tienen que esperar a que crezca, obviamente, y la mesoterapia o esas cosas lo que hacen es como... El plasma. El plasma, como mejorar la calidad del pelo. Te sacan pelos de otras partes. Sí, te sacan, ponele, de acá abajo y los ponen arriba. Para mí todo es válido. Yo el otro día le dije una persona, le digo, callate que ahí tenés un quincho. Sí, pero es mío. Claro, me lo compré. me lo acabó de otro lado. Bueno, en otra época usaba como el quincho, ¿no? Sí, el peluquín. Bueno, hay un montón de videos de TikTok y de Instagram y ahora se usa mucho de vuelta el quincho, pero es el quincho bien pegado, el que vas una vez al año, por ejemplo, a que te hagan el retoque y vos lo ves y ¿cómo se llama? Tiene un nombre. No sé cómo se llama. Y durante los 12 meses, ¿qué pasa ahí abajo? Sí, se llama. Queda pegado como quien se pega, no sé. ¿Un quincho? Sí, sí. Pero no se te hace un mobo. No, Igual, obviamente, cuando venga la persona especializada le vamos a preguntar, pero... También, que venga un especialista en quincho, me copa. A mí todo me parece bárbaro, que la gente se ponga lo que quiera y que se sienta cómoda. Exacto, ya que estamos, ¿no?, en esta charla de mujeres que siempre tenemos, a mí me copa esto, lo que dice Judy, que el que se quiere hacer tratamiento se haga, el que se quiere, o largo. El que no, no. Claro. Y el que no, y también pueda, digo, a ver, blanquear que se hizo todo. Totalmente. Si se quiere hacer, no sé, botox, relleno, lo que sea, tiene la totalidad. Tampoco tiene la obligación de contarlo. No, total. Hacer, no hacer, me parece bárbaro. Y que es lo que se sienta bien, porque, viste que está todo el tiempo la mirada del otro puesta sobre, ay, no, que poco natural, o, ay, no, yo prefiero natural. Ese comentario tan desagradable de que tú estás mostrando que te hiciste algo y llega alguien alrededor y dice, ay, no, porque es que a mí me gusta más natural. Si te gusta natural, haz lo que te venga en gana. Me parece que gracias a los amigos, se está haciendo una deconstrucción y está quedando súper vintage. Y lo bueno, le sumo un dato al implante de hombres, es que al dos le doy, o sea, en la anestesia, esto es algo que demora muchísimas horas y te van haciendo pelito por pelito y la anestesia que usan es en base a opioide y te hace sentir que estás feliz todo el tiempo. Un viaje tremendo. Dice que son más o menos seis, ocho horas que vamos a poner una pantalla de un televisor y vos mirás un par de películas mientras estás sintiendo que la vida es felicidad. Claro. Yo digo, no da, no da, esa foto no da cring, no da cring, no da cring, como decíamos, la foto del implante. Del antes y el después. Miren, en el chat dice Diego que por favor no le digan quincho. Dice, es muy difícil aceptar y pensar que si el pensamiento me invadiera, llegara a ponerme uno y ya estoy llorando. Ay, no se acorda de la publicidad de qué lindo quincho, ¿no? Que se le dice al suegro, ¿se acuerda? No me acuerdo. Bueno, no, la única que recuerda por eso. Paula y las publicidades. Después dice Rochi, hola chicas, qué hermoso programa y qué lindos cabellos de la morena, qué llambuzas. Ay, gracias. La verdad es que no podemos decir marcas. No podemos decir marcas, pero todo lo que sea para risos. Después nos llama comerciales que nos mandamos un chip. Todo para risos. Por favor, el otro en rojo. Carísima, mi amor. Mándame un DM y hacemos el canal. y si no oficia, se comunican a la parte comercial del teléfono. Eso sí, eso sí. Y ahí nos beneficia que tenemos todo. Bueno, a ver. Por ahí, por ahí mandé mi foto de rubia. Si la tienen, está ahí por ahí. Va, de rubia. ¿Tuviste rubia al agua alguna vez? Soy más rubio que... O sea, yo también soy re morocha. Claro. Estas son mis raíces. Ah, sí. Tenemos las imágenes de ahí, de Turquía, porque en Europa el implante capilar es muy caro, entonces les arman un pack a los europeos para irse a Turquía. Acá también, hasta con un acompañante. Acá lo hacen también, porque como como es más económico... A ver, volví a la anterior para parar. ¡Epa! Qué loco. Sergio Ramos, Sergio Ramos es. Mirá, lo ché. Interesante. Quiero ser tu pilar. Igual, este está muy bien. Para gustos los colores, no, pero a ustedes les gustan... Para gustos... ¿Qué cosa? No, no, los pelados, digo, los pelados. Los calvos. Chicas, yo tuve una pareja de pelado cuatro años y medio y está muy bien. Claro, para mí es el pelado con un mi-dícele. Un mi-dícele sí. Claro, para mí es que no se resigna que tiene tres pelados. Claro, pero paren, les voy a contar. No se opina del cuerpo del otro. O sea, voy a contar algo que seguramente no debe estar mirando y si es así, le mando un besito. Lo que digo es que él dijo que para un determinado cumpleaños, cuando cumplía ese 50, se iba a poner implante de pelo, así que tan contento con su pelada no estaba. Claro, era pelado desde los 20 y dijo bueno. Es raro igual, como que siento que un pelado desde los 20 igual nada. Desde los 20 se le cayó el pelo, o sea, desde los 20 hasta los 40 y pico que estuvo, estuvo sin pelo, no sé ahora. Así que sí, digo, tenés que acostumbrarte a ser pelado y a ponerle hombre. Claro, igual siento que esa es una de las cosas de los hombres que por ahí no están tan ligados a la mirada del otro, a lo que piensan las mujeres, sino a lo que ellos mismos consideran no les gusta ser pelados, me parece. O sea, no está más porque le guste a las mujeres. Obviamente, estamos generalizando porque va a haber el que le guste y lo lleve con onda, el que lo padezca. Y lo mismo si te gusta o no, alguien no creo que te deje gustar si tiene más o menos pelo. El que te gusta, te gusta. El que te gusta, te gusta. Bueno, ¿ustedes querían otra rubia en este equipo? Nos tenemos que llamar las rubias. Rubias. Pero viste el nivel de, chicos, aparte me estaba pegando el sol, yo era toda rubia y soy negra. No sabía quién era. Yo tampoco, me parece re natural. Shiloh. Parece, ¿no? Claro, aparte tiene color, viste. Claro, aparte estaba frente al sol, o sea, me iluminaba un poquito la cara porque, chicos, la verdad que negra soy. Y cuando, cuando ustedes que tienen el pelo más oscuro se hacen este tipo de cosas, ¿se sienten mucho el cambio? Porque yo lo veo y digo, sí, tiene un poquito, pero vos te sentías como mucho más rubia. Sí, por supuesto, porque es que estaba muy arriba, mi cabello es muy oscuro, es casi negro naturalmente y para llegar a ese color fue como con tiempo. Primero me hice algunos reflejitos, después esos reflejitos fueron aumentando un poquito más, un poquito más, hasta que era casi todo rubia. tan bien. Exacto. Ahora con los auriculares no se me nota tanto, pero ahora necesito ver que si me ve mi pelicero me va a decir, porque si me me preguntan ¿qué te hace? Pero a mí me ilumina la cara, yo siento que cuando estoy como con el pelo todo negro me hace más ojeras, no sé, me gusta. Chicas, vayamos a la peletería, vamos a traer a alguien que sepa y que nos guíe. Ahí está, miren cómo se pega ese es el quincho literal, este es el quincho literal, pero es el quincho moderno, o sea, la versión moderna. Es versión moderna. Igual es su maniquí eso. No, no, pero se usa eso ahora. No, es una persona. Es una persona. Es su maniquí. Le ponían el quincho. Estaba tan duro como un maniquí, pero duro como un marbol. Pero aparte ahora después te lo peinan. Yo sigo un bailarín de Estados Unidos que bailaba con Britney Spears, que tenía unos rulos gigantes y que se le cayó el pelo y él muestra cómo se cambia el pelo todo el tiempo. Chicas, quedó divino, no me gusta, claro, pero quedó divino, quedó muy bien. Y le tiene que gustar a él, ¿viste? Porque si va a ponerse eso porque quiere pelo. Miren, ahí está el antes y el después. Claro, lo pelaron todo para que se le adhiera. Es que chicas, nosotras tal vez porque no nos toca, pero esto es más normal de lo que creemos, que el pelo se empiece a caer, como nos pasa a nosotras con la celulitis, con engordar, con la flacidez. Y está bien si el hombre tiene complejo, está bueno que lo ejecute. Acá en el chat, Rodolfo nos está diciendo maleducadas, supongo que debe tener que ver con algo de esto o con algo que hayamos dicho. Dejánoslo claro, Rodolfo, si te ofendimos, estamos tratando todo este tema con respeto. Haga su denuncia en vivo. Pero contamos de todo, contamos que se nos quemó todo el pelo, que las canas, que digo, ¿qué tiene de malo? También. De los géneros, de mujeres y de hombres. El tema es enojarse, porque el que se enoja, viste, ya perdió. CMYFS1, soy nuevo por aquí, te damos la bienvenida, querido. El que se enoja, pierde, aparte de los hombres. Nair Day, te extrañaba la audición. Por fin te lograba ver, dice. Nau Galeano, doy fe, siento que se me cae el pelo y me bajoneo. A todos nos pasa, mujeres y hombres. Hemos peleado un punto importante con el tema del pelo. Si estamos sirviendo susceptibilidades, realmente pedimos disculpas. I'm sorry. Pero bueno, no dijimos nada mal. Es algo real que pasa y que cada uno lo lleva de... Sin duda, sin duda, tal cual. Como todo. Un comentario. No seamos extremistas, no nos vayamos a los extremos y hablando de extremos ya. Muy bien, muy bien. Los extremos no son buenos, los excesos no son buenos. Entonces acá vengo a contar, a ver, desde mi perspectiva, pero algo real. Por ejemplo, cuando pensamos en un exceso, pensamos en exceso de algo negativo, como por ejemplo, comida chatarra, cigarrillo, alcohol, excesos negativos por sí solos. Ahora, si vos lo trasladás a algo que es positivo, pero en exceso se transforma en algo negativo, como por ejemplo, voy a mi rubro, el entrenamiento, la alimentación saludable. Esto se ve mucho en redes, entonces yo hago una autorreferencia porque me gusta ser clara con el mensaje que transmito. Si vos entrás a mis redes, son casi pura y exclusivamente de entrenamiento. Yo siempre aclaro que ese no es mi entrenamiento, es mi forma de entrenar, pero yo me grabo como un servicio, como algo que ustedes pueden tener para ayudar o a veces como una acción de marca, porque las marcas te contratan para hacer lo que vos sabés hacer. Entonces lo dejo ahí, no significa que yo esté todo el día entrenando. La gente que me ve me dice, ay, pero vos estás todo el día entrenando. Ah, pero vos no comés una cosa dulce. Bueno, no. ¿Por qué? Porque los extremos no son buenos. Así como también transmito que me parece importante que todos los influencers, todos en general, pero los influencers tenemos que aclarar que es sano relajar este 80-20, 80% del tiempo o el 70% o el que vos puedas. Te mantenés con disciplina, te mantenés bien y el otro vivís y compartís con los demás. Ahora, ¿qué pasa con el entrenamiento? ¿Sí? Quería hacer este paréntesis porque si no pareciera, si no se entiende el contenido, pareciera que tengo un discurso que después no es? Es así. O sea, yo muestro lo que soy y cada tanto me acuerdo cuando me veo con el pote de helado, digo, hey, voy a mostrar esto, ¿sí? Porque es sano, porque si vos no haces eso y te la pasás, bueno, después voy a pasar al especialista, pero te la pasás comiendo sano, como me pasa a mí, como lo hice tanto tiempo, me cae mal comer normal, compartir otras cosas. Ahora, con respecto al entrenamiento, también veo mucho esto de si no entreno hasta que quedo todo chivado, desarmado, rota, no sirve, no. ¿Qué es lo primero que haces cuando te anotás en el gimnasio? Vas toda la semana, todos los días. Después la segunda no vas más porque te lastimaste, porque te duele todo, porque te agotaste. Bueno, entonces, cuando vos encares el entrenamiento, si vos me decís, ¿me recomendás entrenar los siete días desde la semana? Te voy a decir que no. ¿Por qué? Claro. O si querés entrenar o estar en movimiento, te voy a proponer diferentes alternativas porque agotás el músculo porque no es necesario, a menos que quieras competir fisicoculturismo, ¿no? O alto rendimiento. Y porque no es sano para la salud mental tampoco. Porque el día que no vayas, ¿qué va a pasar? Te va a dar culpa porque tu cuerpo te dice, tengo que ir todos los días. Así como cuando te cuidas y un día decís, oh, desbarranque, no, no desbarrancaste, comiste otra cosa, es parte de la naturaleza. Entonces, mantengamos como esto, los excesos, el extremo, no es saludable. Si vos querés empezar, tómate tres días por semana. ¿Querés tomar más días por semana para entrenar? Hacé diferentes tipos de entrenamiento. Siempre propongo, si vas a tres clases por semana, yo cuento mis alumnas, los alumnos en general, bueno, el resto, andate a caminar, salí al aire libre, hacés yoga, hacés algo más tranqui, que el entrenamiento no te deje dolorido, todo transpirado, no significa que no funcione. Muchas veces es muchísimo más efectivo hacer un trabajo más a conciencia de pilates que ir a levantar un peso que tu cuerpo no sabe levantar, con el que no estás familiarizado. Si no te explican bien el proceso. Entonces ese sería como mi consejo y de los extremos y los excesos paso a la licenciada porque acá el entrenamiento, la alimentación, hay un montón de cosas que se van pegando. Me parece sano transmitir esto. Como digo siempre, no todos tienen que saber cómo funciona. Yo tengo alumnas que cuando empecé me decían, no, porque yo los lunes hago booty camp, los miércoles, porque es de Estados Unidos, los miércoles hago esto, los martes crossfit, o por ejemplo iba a un lugar de crossfit y veía caras repetidas y repetidas y repetidas. Claro, esa persona viene dos veces por día. Te quería preguntar respecto al descanso y sabemos la importancia del descanso en el entrenamiento. Sobre todo cuando uno quiere hacer crecer un tejido, o sea, vos querés generar más masa muscular, tenés que tener descanso. ¿Qué pasa con las personas que quieren entrenar todos los días? Por ahí lo que buscás es como trabajar distintos grupos musculares. Trabajar distintos grupos musculares y, por ejemplo, ¿qué recomendaría o compensar con estos entrenamientos? Yo, por ejemplo, les voy a dar lo que yo hago. Yo tengo incorporado el entrenamiento casi todos los días. Si no lo hago, yo doy mi ejemplo positivo y no diría negativo porque es parte de mi vida y lo hice desde que tengo seis años. Entonces, es muy difícil cortar con eso. Una vez fui a una persona y me dijo, ¿y cuántas veces te tirás en el sillón a no hacer nada? Y mi respuesta fue, nunca. Y cuando lo haces te da culpa, ¿viste? Y cuando lo hago, digo, ay, tendría que moverme. Ahora, empecé a aprender, ahora post 40, en serio estoy diciendo esto, empecé a aprender a que el día, por ejemplo, el fin de semana, donde me siento muy cansada y donde tengo una semana intensa que voy a estar de acá para allá, me quedo tirada en la cama y siento que perdí, tengo esa sensación. Yo lo siento y es un poco lo que charlábamos cuando no estábamos entrando. a mí y entiendo que a mucha gente que tiene su agenda cargada de muchas actividades, cuando vos estás un sábado tirada, sentís que estás perdiendo el tiempo. Yo empiezo y podría haber, no sé, arreglado las plantas en este momento que estoy acá y podría haber hecho algo casero para que mi hijo esté, no sé, merendando y como que es tan grande la culpa que me termino levantando. Hay una relación de que para ser útil hay que estar en movimiento constante. Haciendo, y acá capaz tu cuerpo necesita ese momento de descanso, de desconexión. Y porque el descanso es lo que vos preguntás, es recuperación, o sea, el músculo no solo está trabajando cuando estás entrenando, trabaja después también, entonces vos tenés que darle un poco de eso a tu cuerpo. ¿Qué haría? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Pilates. Pilates es fuerte, ¿no? Como la gente cree que, ay, no, es para gente grande, yo he escuchado, ah, para viejo, ¿no? No, es fuerte, pero es otro trabajo. Entonces podés ir compensando, querés hacer algo todos los días, yo siento que es un día ganado, pero a veces mi día ganado es ir a correr 10 kilómetros y a veces mi día ganado es ir con una amiga caminando y charlando y tomar aire. Entonces eso, más allá de no tener el título de entrenamiento, traspiro. Es movimiento, es no sedentarismo. Exacto. Porque eso, saben que muchos estudios se evalúan no solamente el movimiento, sino el no sedentarismo. O sea, el gran problema que tenemos hoy en día es que hay muchísimo sedentarismo, o sea, es no hacer nada, ni siquiera moverse, caminando, desplazarse, caminando, eso es lo que enferma, el sedentarismo. Como también, hablando de los extremos, te puede enfermar el exceso de ejercicio. Sobre entrenamiento. Si yo voy con una amiga a caminar y vamos, no sé, con el termo, con el mate, a una plaza y caminamos, qué sé yo, media hora. Media hora de ida, te tomás unos mates, si lo querés hacer como un poco más sano, te tomás unos mates con algo un poquito más sano, ¿no? con el bizcocho de grasa. O no tomás nada, vas. Buenísimo. Y después, yo contesto, le conté un patate. Vamos a ver de qué se trata Pilates, para esto que decís vos. A mí Pilates me encanta. Judy, que es una actividad que es fuerte. Y podés, mirá, yo en realidad hago Pilates sin el reformer, porque entre otras cosas también me recibí de profe de Pilates, pero no ejercí, Pero cuántas vidas, te hay. Lo que pasa es que a mí cuando algo me gusta, lo estudio, me gusta tener en la espalda. Tenés que hacer ahí cómodo. Tenés que trabajar muy a conciencia y sobre todo lo que se trabaja en Pilates, yo trabajo un funcional fusionado con Pilates mat, se llama, porque es sin el reformer. Lo más importante es, el Pilates nace como, como, ay, estoy, estoy difícil, como para cuidar el cuerpo, como para recuperarse de una lesión. Entonces, lo que trabaja es el centro del cuerpo, muchísimo, el abdomen, pero no como abdominal voy a marcar abdominal, sino como tonificar el abdomen, cuidar la postura, alinearse, alargar, que esto también, yo lo pienso mucho desde, hay mucho de, músculo, 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 crece, crece, ¿cómo hago crecer el músculo? Pero para vos, ese músculo lo tenés que hacer crecer y lo tenés que alargar, porque si no, el músculo se contrae, se contrae, se contrae y queda chiquitito, chiquitito. entonces tenés que compensar diferentes tipos de entrenamiento. Tenés, es mi propuesta, por supuesto que si vos querés ir al gimnasio todos los días a levantar peso, hacelo. Creo, creo que a veces no es sano el exceso de un comportamiento repetitivo, que está bueno, tener una pequeña flexibilidad y esto aplica para todo en la vida. Obvio, yo lo pensaba como desde el lado de la alimentación cuando hablábamos de excesos o de extremos, cuando uno vive en extremos, de un extremo al otro, les ha pasado de hacer una dieta extrema y sentirse, o sea, yo creo que todo se trata del objetivo, porque una cosa es decir, bueno, tengo hábitos saludables y me encanta comer así y sé que me doy mis gustos en ciertos momentos, y otra cosa es cuando uno vive, vive en ese modo de restricción. Y que también es un modo estrés para mí. Súper estrés. Yo le pongo modo estrés, porque vos tenés que ver que estés teniendo los elementos para tener tu dieta o tu alimentación hipersaludable muy estricta. Te juntás con alguien a nivel social, estás pensando si te llevas la vianda porque no estás cumpliendo con eso. Llegás a fallar un poquito. Exacto, llegás a fallar en la actividad física que tenés planeada, no sé, para las 10 de la mañana como rutina, que te suena el Google Calendar, que también se usa mucho, y después tiene un nivel de frustración, corríganme ustedes, que es tremendo el nivel de frustración. Es tremendo. Por eso creo que se trata de cuál es el objetivo y qué es lo que eso te hace sentir. Y también el cómo llevarlo. Yo doy fe también de que durante mi vida, por mi trabajo, hice muchísimas dietas. Porque, bueno, a ver, yo lo blanqueo. Sí. Y hoy aprendo que esas dietas me dejaron consecuencias físicas. Por ejemplo, esto de que cualquier cosa que como fuera de lo más sano, me cae mal. Eso, ¿qué pasa? Las paredes del estómago, para explicarlo, tienen como pelitos que absorben los nutrientes. Cuando vos... Del intestino. Claro. Pero lo explico como... No es el estómago, es el intestino. Bueno, ahí está. La doctora sabe todo. Bueno, a ver, entonces, cuando vos no le das lo que necesita, se va transformando todo eso. Entonces, todo te afecta. No es gratuito. Lo mismo pasa con entrenamiento. O sea, si vos... Tengo, no sé, una alumna. Doy ejemplos porque me vienen a la cabeza. Fue cuando era más joven, a una clase de CrossFit, o de un entrenamiento muy fuerte, hizo lo que hacían todos, se desgarró el abdomen. O sea, se desgarró. Entonces, ¿qué pasó? Quedó súper dolorida, sufrió muchísimo en sus embarazos. Entonces, ¿qué pasa? Ella hoy está recuperando eso que hizo de joven. O sea, el exceso, el ir sin saber, en levantar más de lo que sabés hacer, en exceder. En la consecuencia. Que a veces también uno confía, porque vamos, yo siempre digo que cuando, obviamente haciendo referencia a las dietas, los profesionales somos parte del problema, y me da más miedo cuando un profesional, avala cierta dieta universal, cierto método restrictivo, que cuando lo hace alguien que no tiene un título, porque muchas veces se habla desde la profesión, desde la medicina, desde la nutrición, el intrusismo profesional. O sea, se habla cuando una persona que no ha estudiado esa carrera, da consejo de nutrición. Pero pará, a mí me da más miedo el que tiene el título. Bueno, por eso yo... Me da terrible miedo eso. Exacto. Yo lo que digo, por ejemplo, ahora, yo por ejemplo, como me dedico al entrenamiento, estudié coaching nutricional. Cuando vienen, yo digo, no, pará, hay cosas que vos tenés que ir a un nutricionista, y sobre todo si tenés alguna condición particular. O sea, sobre todo cuando requerís de un análisis o algo. El coach, como yo, por ejemplo, te puede guiar en cómo comer y aprender a comer un poco más sano. Te puede guiar, te puede asesorar cómo complementar el entrenamiento, el estilo de vida saludable. Ahora, si vos tenés una condición médica o lo que necesites que sea algo puntual y que sepa un especialista, tenés que ir a un especialista. Esto pasa con todo. Y que capaz que vos, en tu mirada de coaching nutricional, capaz que tenés una mirada más flexible, o sea, por lo que decís y compartimos, que lo mandás a un médico, y el médico le dice, no, bueno, tenés que dejar esto, 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 esto. Bueno, yo tengo una preocupación que tiene que ver, pues la planteo, y en tal caso, si no queda ahí pendiente, que acá la, acá la, sale correcto. Tíralo, tíralo. Estoy muy preocupada, no, en serio, porque veo médicos capaces de recetar cosas, que hacen descender de peso, pero que no son nutricionistas, entonces muestran un antes y un después, con resultados, por supuesto, mágicos, mágicos, eh. Y estoy preocupada, porque cuando yo voy al médico, y entro en su perfil, se dedica a otra cosa, a otro tipo de medicina. Qué tremendo. Con tal biología. De en serio digo, porque qué pasa, al ser médico, vos podés recetar, y están recetando un medicamento, sin siquiera conocer, y haberle hecho estudios a la persona. A ver, eso es realmente preocupante, en todo sentido, y no solo diario. Sabés que, perdón, sabés que esto existe, Me lo comentaste, hablamos de las inyecciones. las inyecciones. No, para que la gente no crea que hay medicamentos mágicos, no, para bajar de peso. O sea, hay una... Dentro de lo que hay para bajar de peso, de medicación, chicas, no hay nada prácticamente. Ahora se aprobó el año pasado... Ah, las inyecciones. ...una medicación, las inyecciones, el maglutide, el iraglutide, que son... Se usaban para el tratamiento de la diabetes, y se vio como que efectos secundarios generan saciedad. Ahora... Perdón, y que la noticia había salido que eran para la obesidad. Estaban residencias para eso. se encontró el fármaco de la obesidad. A ver, chicos, la obesidad es una enfermedad multifactorial. O sea, no depende de una sola cosa, que es que vos no tengas hambre. ¿Acaso alguna vez comieron sin hambre? ¿Comieron sin hambre alguna vez? Sí. Claro que sí. La ansiedad. Sí, la ansiedad. Y normalmente pasa que uno come mucho más, cuando tiene mucho exceso de peso, come mucho más sin hambre que con hambre. Entonces, que exista una medicación que te regule la saciedad, el apetito, que se involucre en ese sistema, y que haga que vos te sientas saciado antes, buenísimo. Anda re bien en obesidad, en diabetes, pero que lo que te está haciendo bajar de peso, no es la medicación que es mágica, sino es que vos estás comiendo menos. Claro. Claro, a ver, no es la medicación mágica y no encontraron la resolución. ¿Y qué pasa si vos después dejas de tomarlo? O sea... Vas a subir de peso. Probablemente. Si vos no cambiaste hábitos durante el lapso, en que, a ver, pongamos un caso positivo, un caso negativo. Caso positivo. Persona con obesidad que ha intentado todo y que decide, por tratamiento con el médico, con la nutricionista, empezar con esta medicación, supongamos, ¿no? Bueno, empieza, siente saciedad antes, yo lo he trabajado con un montón de pacientes, tengo una endocrinóloga en el equipo, que cuando siente que hace falta, prueba con la medicación. Antes de ir a una cirugía, les diría, o sea, como que el paso siguiente, el paso siguiente a la cirugía, ¿qué hacemos nosotras las nutricionistas? Vamos trabajando con ese paciente, che, fíjate, vos que antes te comías siete empanadas, viste que ahora te comes tres, porque con la medicación te da menos hambre. Bueno, solo lo que tenemos que trabajar es que vos te sigas comiendo tres, sin la medicación. Si vos querés sostener el peso que bajaste. Claro, aclaremos que sirve la medicación para estos casos. Obvio, sirve, pero en la medida en que vos también hagas un cambio de hábitos y que ese cambio que hiciste con la medicación después lo sostenga. Claro. Ahora vamos a un caso negativo, un caso donde no funciona. Una persona con obesidad que se aplica a la medicación y que vive comiendo por ansiedad, probablemente no le haga nada y probablemente siga comiendo por ansiedad. Por más que la medicación actúe en el centro del apetito y te reduzca, lo que hace es como llenarte antes. La saciación se llama, que es en el momento. Claro. Cuando vos estás comiendo, hace que en vez de siete empanadas te comas tres. Pero si vos eso, con un montón de entrenamiento, de hábito, del ambiente, chicas, de sentarte a la mesa y tener solo tres empanadas, ¿qué vas a comer de tres empanadas? El reto grandón. Claro. Digo, se puede lograr eso de una manera natural. Ahora, lleva más tiempo y probablemente sí. El tema es ese. Te lo sientes más enhorroso. La gente tiene todo rápido y todo ya. Y si vos estás, yo lo llamo reeducación alimenticia y física. En realidad, cuando trabajás con el ejercicio. A ver, las cosas llevan tiempo. Si no, no sirven. ¿Vos cuánto tiempo te toma aprender a hablar? Aprender a caminar. ¿Vos qué haces? ¿En un mes te ponés una, te inyectás o te tomás una pastillita y salís caminando y hablando? No. Pero tengo mucha ansiedad. Porque, ¿sabés? Creo que es culpa de lo que nos han prometido. Y acá yo quería hacer como tres referencias, tres alertas a métodos mágicos. ¿Cómo detectar una dieta que no te va a funcionar? Una dieta que vas a abandonar. Para usarlo por ahí un poco en lenguaje de redes, Lau, ¿cuáles son las banderas rojas? Las banderas rojas. Mi amiga bajó 20 kilos y me dijo, mirá, o vi un antes y un después. Mi amiga. Me encontré con un antes y un después en el Instagram y digo, quiero empezar ese método. Alertas rojas para este método mágico. Que te elimine muchos grupos de alimentos. Que, por ejemplo, el método sea, bueno, no hay nada de harinas. No, después te la voy a incluir. Mentira. Si la desincluís, después vas a subir. Claro, vas a hacerlo. Ok. Porque si bajaste 10 kilos a expensa de no comer harinas, vas a volver a subir los 10 kilos cuando vuelvas a comer harinas. Salvo que no las comas en la medida en que vos las comías. No digo que haya que comer harinas obligatoriamente ni en exceso. No, y aclaremos que hay diferentes tipos de harinas. O sea, estamos hablando de... Hay gente que se pasa de harinas yendo a los extremos, que vive comiendo harinas. Y hay harinas que están buenísimas y que las podemos complementar con cosas sanas y está bien. Pero bueno, doy el ejemplo. Y ahí te hago una consultita. Cuando ellos deciden eliminar las harinas, ¿es por qué? Porque sienten que esto les va a ayudar en el plan a reducir a la persona. A ver, es más fácil. Si yo te digo, dejá de comer harinas, acá pasa. O sea, una cosa es eliminar las harinas y otra es eliminar los carbohidratos. A mí grave me parece eliminar los carbohidratos porque la evidencia científica no sustenta que haya que comer sin carbohidratos. O sea, que hay carbohidratos de buena calidad, que hacen bien y que es un macronutriente esencial. Y que sigan dando energía también. Obvio, es para dar energía. El tema que a veces nos pasamos de carbohidratos y nos da demasiada energía que acumulamos en forma de grasa. Acá en el chat pregunta Christian Kahn, ¿qué onda con la famosa dieta keto? ¿Es buena, es mala, da resultado? Hay todo un mundo de personas que viven... Una cosa es hacer una dieta keto para bajar, que sabés que cuando vuelvas a comer un carbohidrato te vas a comer todo. Pero, ¿yo sabés lo que pienso con esa dieta? Es, ¿qué pasa con la vida social? Yo me encontré el otro día en un cumpleaños donde solo había pizza. Bueno, a mí me pasa eso, yo no como. Ah, te odio. No, no, pero ¿sabés qué pasa? Me voy del estudio. Claro, pero yo quiero compartir esto. ¿Sabés por qué lo quiero compartir? Iba a decir todo esto. O sea, ¿qué hace una persona que hace dieta keto? No come. ¿Sabés qué pasa? No, Judy, está mal. No, no, espera, espera. Yo sabés que empecé a hacer y esto estaría bueno que pase, porque como ahora hay muchas intolerancias... Ahora no, siempre hubo, pero digamos... Ahora las disfrazan los trastornos alimentarios de intolerancia. Bueno, hay mucho de eso también. Pero, ¿qué pasa? Yo doy mi ejemplo porque... Y siempre aclaro que vengo de bailarina y todo. ¿Qué pasa? Yo en mi casa empiezo a hacerme cosas... Porque me caen mal las pastas. Entonces me compro pastas especiales, ¿viste? Que son, no sé, que... Como de legumbres. De legumbres. Y trato de incluirlas. Reeducar, y yo doy mi ejemplo para el otro lado, de tanta disciplina durante toda mi vida, me pasa que yo me clavo un plato de pastas que comía cuando tenía 10 años y me caen mal. Pero ahora te voy a poner el ejemplo. Entonces, no sabías que iba a haber de menú. Era un cumpleaños de 50 donde llegamos, había unos saladitos así, nos sentamos, pizza. No comes. O sea, fuiste sin haber comido capaz nada desde la tarde. No, bueno, empiezo a transformar lo que hay, como, bueno, el quesito, el... Acá es el quesito, el tomate de la pizza, pero no puedes comer la pizza. El queso de la pizza no te cae mal y te cae mal la masa. Por eso. Pero estoy... No, no, pero... Bueno, no, no, pero esperá. Yo te estoy diciendo... Se pico, se pico. No, pero está bien lo que dice. Yo estoy transformando. Yo voy a... Estoy contando lo que a mí me pasó durante 40 años. Claro. 40, 35, poné. Entonces... ¿Pero qué te da miedo? ¿Que te caiga mal o te da miedo engordar? No, porque no, el engordar no pasa nada, porque yo me como mil almendras y como un montón de... Y fibra, ¿eh? O sea, claramente estoy bien alimentada. ¿Qué pasa? Yo a veces digo, bueno, tengo mis hijos, picoteo. Picoteo lo que están comiendo. Después me caen pesado. Me caen muy pesado. Yo voy a... Me caen muy pesado. Claro, bueno. Lo que digo es... No es algo malo que te caiga. Al contrario, yo me enorgullezco cuando un paciente me dice, guacha, antes me comía tres choripones y ahora me como medio y ya me siento pesado. Claro, bien. Claro, bueno. Ese es el hábito. Obvio que cuando vos comes sano, te cae pesado. Es lo que yo estoy explicando, que si vos comes muy sano durante tanto tiempo, entonces yo qué hago. Me hago, no sé, una ensalada, porque me gusta la ensalada, le pongo pollo, le pongo de todo, verduras, qué sé yo, y le agrego un bowl de arroz, ponele. Porque el arroz encima no comes, pero de golpe lo mezclás. Esto es hábitos como yo enseño a reeducar, reduco y lo trabajo yo también, ¿entendés? Entonces le voy agregando para que eso tenga todos los nutrientes que necesito. Sí pasa muchas veces también que vos vas a la pizzería, al centro, y chorrea todo el aceite. Voy a traer a lo que pasó el miércoles. Esto que está ocurriendo, no, 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 bueno, pero es real. Voy a traer a lo que pasó el miércoles. Yo no fui por la cuestión de mi celiaquía, pero muchas integrantes de este programa y de este espacio vinieron mal de la panza por haber... Obvio. A ver, chicas, la pizza después del teatro, que a mí me cayó bárbaro. Tarde, aparte. No, yo un nivel de acidez debajo de la cerveza. Acidez. O sea, Mariale, que hoy no está acá, dijo, fui a ese lugar y no puedo estar... La pizza era brillosa. Exacto. Bueno, yo les digo algo, chicas, acá lo comen con culpa, por eso les cae para el culo. Bueno, tenemos una pregunta muy interesante en el chat que dice, la culaloca, consulta, ¿qué pasa cuando eliminás de golpe las harinas a una persona que durante 40 años las consumió en exceso? Te va a querer más. Te voy a decir algo, no hay... A ver, no es obligatorio comer harinas, como vos decís, es lo mismo lo que vos te vas a encontrar en la masa de la pizza que en el arroz, si son almidones, es almidón. Si comes arroz blanco, es almidón sin fibra en la harina también. O sea, no es que es obligatorio comer harinas. Yo creo que las harinas son parte de nuestra vida social y que cuando vos te restringís de eso y vos le haces mucho foco, eso se llama efecto nocebo, cuando vos sabés que algo te va a caer mal, te cae mal. Y está estudiado, así como el efecto placebo, cuando vos creés que algo te va a hacer bien, te hace bien. El efecto nocebo está muy presente hoy en día con todos estos trastornos gastrointestinales que muchos no tienen definición. Entonces vos decís, la pizza me hace mal, la pizza me hace mal, yo me voy a comer. Porque comerte un cuadradito de pizza no te puede nunca hacer mal. No es, claro, no es llegar. No te estás comiendo cuatro porciones. Entonces, ojo, distinto es que vos te restrinjas todo el tiempo y que te mueras de ganas de comer harinas y cuando te pongan una pizza enfrente no puedas parar y te comas cuatro porciones. Claro, que da antiguo. Y con los fritos, perdona, ¿aplicás lo mismo? Por ejemplo, si vos no comiste fritos durante 40 años y vas a comer fritos, te aparece todo graso. Obvio, pero sí. ¿Pero te va a caer mal por culo? Tengo rabas y papas fritas y qué sé yo. Y yo digo, seguro que me va a caer mal. Pero no pienso, me va a caer mal, como poco, porque lo frito lo que tiene es que como método de cocción no cambia la cantidad que vos te estás comiendo. O sea, si vos comes una milanesa frita o una milanesa al horno, vos vas a comer la misma cantidad de siembre porque tu cerebro marca la porción de lo que vos comés. Yo lo que quiero decir en esto es... Pero la cantidad de graso, si estás frito en un aceite que está viejo, eso te cae mal, pero tiene mucho más... Ya te lo estás imaginando. De lo que dice Lau de la cuestión social, a mí, y seguramente habrá alguien del otro lado del chat que sea celíaco o celíaco, para nosotros es horrible la cuestión social. Y digo, a ver, vamos a lugares donde no hay por ahí comida apta, tenés que ir con tu vianda, no podés consumir... Los celíacos no pueden consumir gluten, para los que no saben lo que es. O la contaminación cruzada. O la contaminación, pero no podés consumir gluten, es harina de trigo principalmente, cebada y centeno. Entonces, ahí es cuando vos, por ejemplo, en el caso mío que me lo detectaron a los 35, 34, ahí es cuando lo tenés que hacer a modo de fuerza mayor. Entonces, también está la cuestión social, y es horrible, porque vos me decís, oye, a mí yo me comería dos porciones de pizza con gluten y lo desearía profundamente. Seguro. Porque tengo muchas ganas, incluso las medialunas lo extraño, y no como harina de trigo, qué sé yo, hace 6, 7 años ya, y lo extraño. Entonces, ahí también... A ver, igual tiene que ver con los hábitos, claramente. Por ejemplo, comer después de las... Viste que salís, vas al teatro, salís a las 10 y media, te vas a cenar. Eso también, a mí me pasa que yo necesito cenar antes, aunque sea muy temprano, porque sé que después... Por ahí es una pelotude, pero no tengo pesadillas. Y me levanto y estoy así toda la noche tomando agua. Yo me levanto 3 veces de la sed que me genera cuando voy a comer, no sé, hamburguesas, copas fritas o pizza, pero también porque comés tarde... Te vas a dormir al toque. Si tomaste alcohol, ni hablar. Siempre, por eso yo invito, tomen agua. Ayer, por ejemplo, yo salí a cenar y siempre tomo alcohol. Claro, y siempre tomo alcohol. Por eso te digo, o sea, puedo pedir algo, un pollo con ensalada, o lo que sea, y un traguito, o dos, lo que pinte el pecho. Y ayer dije, me encanta el trago que hacen en ese lugar. Y me lo estaba por pedir. Y dije, vengo... Justo cuando llegamos te dije, tengo una sed últimamente tremenda. Entonces dije, no me pido el traguito, porque yo normalmente sé que me lo tomo igual, porque me gusta, y después estoy toda la noche que la paso mal, que no puedo dormir bien, que tengo que tomar agua. Obvio, es súper válido. Entonces, a ver, yendo a esto del exceso, por eso doy ejemplos que veo en mis alumnos que me pasa a mí por una vida de disciplina, que cuando vos sos así, después te cuesta volver incorporar las cosas. A veces es real físico y a veces es eso psicológico de, hoy tengo que salir a entrenar porque no hice nada. A mí me pasaba eso que vos decías, Lore, hoy es un día de sol y estoy acá encerrada en mi casa. Y perdí todo el día de sol, como si no hubiese otro día de sol. ¿Entendés? Me pasó ayer o cuando, después de todos estos días de lluvia que tuvimos, el primer día de sol yo ya estaba a media media y digo, no hice nada. El primer día de sol no corté el pasto y no hice nada. Pero esa es una disciplina, claro, es una disciplina que tenemos constante y que naturalmente la llevamos a lo largo de nuestra vida que después genera algo o físico o psicológico que decís, no lo puedo consumir y no se sabe si no lo podés consumir y te cae mal porque efectivamente te cae mal y le hace mal a tu estómago o a veces digo, bueno, por ahí de tanto tiempo, viste, se me desacostumbre. A ver, los fritos... La milaza, que es la que le quiere el almidón, está ahí. Los fritos, por ejemplo, pobre, la gente me va a odiar pero me da asco. ¿Odiando a Yudiko? Pero no por el frito. Amo las papas fritas. Amo las papas fritas. Yo las amo pero las que hago en mi casa. No, en mi casa sí. Fritos, yo estoy con vos, Judy, una patada de hígado. No comés papas fritas. Me queda el... No comés papas fritas, es mi comida favorita de... Me cae... No, pero me repite todo el día, digo, ¿por qué me puse a picotear? Papas fritas, papas fritas. Claro. No lo harás así, papas fritas, papas fritas. Pero bueno. Y la gola dice papas fritas. Lo que me parece interesantísimo que ha ocurrido en esta mesa hoy es ver dos polos, ¿no? Porque por un lado la tenemos a Judy que es súper personal trainer y que tiene un montón de conocimiento que también es coach alimentaria o alimenticia. No, claro, como que... Y por el otro lado la tienes a... Lau. Lau, perdón. Lau. Tú, Marea. ¿Quién es? A Lau. Tu compañera. Tu compañera. Por otro lado, tienes a Lau Nutri, súper especialista que te dice, no, si no comes pizza es porque quizás tú misma estás diciendo en la mente que no la puedes... No, pero por eso coincidimos. Tengo 12 años de estar atendiendo personas. Saben que mi público, como viene de Instagram y no lo digo porque... O sea, es gente que en general se hace mucho más mambo de la que... No, igual esperá, se pega para mí. Claro. En la red social hay mucho por el consumo que otro día lo podemos hablar, pero mucho por el consumo de... Redes. De celebrities. Claro. Entonces tipo, vienen con unos que vos decís pará, o sea, estoy cansada de atender personas que terminan desarrollando un trastorno alimentario por haber hecho dietas locas o por querer ser algo que tal vez... Que no, es que igual, pero Mar, para mí se unen las dos cosas. Yo digo que el exceso, doy ejemplos y a veces lo doy porque uno se excede sin darse cuenta durante toda su vida por lo que hace. Entonces los excesos generan esto, generan que ya ni siquiera sabes si algo te cae bien o te cae mal porque no sé si es de tu cabeza porque en general es de tu cabeza. No ir a entrenar y sentirte... El exceso de pensar. Claro. O sea, disfruten, piensen en la comida. Así como decís que un día sin entrenar no te va a hacer nada, no te va a hacer nada. Si un día vas, te clavaste, si te clavaste las cuatro porciones de pizza que tuviste sin dormir toda la noche. Ahora, distinto es cuando vos eso lo haces todos los días. Ahí hablamos, yo no estoy avalando el tener un hábito poco sano todos los días de tu vida. ¿Sabes qué pasa también? Una porción de pizza. Disfruten, perdón. ¿Sabes qué pasa también? Que estamos tan saturados de información en redes sociales pero tan... Porque he estado también del lado en el que veo un antes, un después, una cuenta con un montón de seguidores constantemente me trajo profundamente el antes y el después me trajo. Para terminar la idea, que lo ves en redes sociales y lo recontra quieres hacer y te metes a un plan nutricional que te mandan por internet y te dicen entren así, come así, y en dos meses tienes los resultados perfectos y terminas diéndote a un nutricionista que te haga un mejor plan porque estás saturada de no comer nada. O sea, de que sea todo restricción, restricción y empiezas a tener la comida, ver la comida como un enemigo en vez de a tu favor. Y el entrenamiento pasa lo mismo, algo contraproducente. Tipo, no, yo no sirvo para entrenar. ¿Cómo no servís? ¿No servís para ir a caminar con una amiga? No entiendo. A ver, obviamente hay un recontra compromiso con este tema porque podemos estar hablando. Meli Marcioni, me gustaría cerrar con esto que en el chat Patito Campo dice que exacto, muy cierta la celiaquía que es muy complicada y también me la detectaron a los 40, mi vida cambió de la noche a la mañana, cuesta muchísimo. Así que, bueno, ahí vamos, dale, para adelante, Meli Marcioni, ¿qué dice? Sumando a los extremos y que los extremos no son buenos, quiero traer una noticia que no es actual, desde hace un mes más o menos, pero se sigue viralizando porque es de una chica de Estados Unidos, de Arizona, que tiene 31 años y que se excedió con los mensajes que le mandó al chongo. Opa, o sea, es la famosa tóxica, señores y señoras, o tóxico. A Jacqueline la metieron presa, la denunciaron por tóxica. ¿Cuántos mensajes le mandó al chongo? ¿Cuánto es el límite? Bueno, eso, ¿cuánto es el límite de mensajes que le mandas a un chongo después de una primera cita? Pero no tiene a mí, ¿Sacquita? Salieron, tomaron algo, un traguito, después, cada uno volvió a su casa y ella se ve que quedó enganchada, quedó enamorada y empezó a mandarle mensajes. Él le respondía políticamente correcto al principio, pero no quería saber nada. ¿Pero qué le decía? Ella siguió, 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 hasta mandarle 159 mil mensajes. No, pará, pará, ¿cómo se llama? Jacqueline. Jacqueline, Jacqueline te pasaste. Bloqueada, Jacqueline, bloqueada. Aparte, ¿en cuánto tiempo fue eso? Tipo, ¿en una semana? Algo así. Él hasta se fue de viaje y ella le caía a la casa cuando él estaba de viaje y se ha terminado metiendo en la casa. Obviamente, tú ya no. Chaleco de fuerza. Estamos hablando de otra cosa. Jacqueline terminó dos años presa. Claro, miedo. Por la tóxica. Así que, nada, también sabés que si salís a tomar algo con alguien, no sé qué, no le des la dirección de tu casa, que no sepa dónde vivís. Claro. El extremo, ¿viste? No te excedas. ¿Alguna vez les pasó? ¿Tuvieron una cita y la mina ya sabía dónde vivía? Yo quiero saber si les pasó alguna vez de decir, che, no me llamo. Vos dijiste, no tiene amigas y a veces una amiga te decía, maldito, te decía porque ya no me acuerdo casi, te decía, che, no le escribas. Y vos decías, no, olvídate, no le voy a escribir. Bueno, yo lo digo particularmente porque mis amigas es como que hacen mucha catarsis, me dejan la cabeza así, entonces es como yo vivo. Y en ese tiempo por lo menos uno le escribe. Exacto, las amigas después de la cita son fundamentales. Porque vos a las amigas le mandás screenshot de lo que te pudo haber mandado o no, hacés tú un resumen de lo que fue la cita y ahí es lo que decís vos, Judy, tu amiga te dice, pará, bancá, no sé, tres o cuatro horas y escribile. Mínimo, pero también está la amiga que te avala, entonces vas a buscar dependiendo de lo que querés escuchar. No esperes, claro, no esperes que te escriba, escribile, entonces ahí vas y le escribís. Tomá la iniciativa y buscás a una amiga nueva que te diga que te avala. Y buscás el consejero queriendo ese consejo. o decís, yo me acuerdo todos los casos, no le escribís pero pasás justo por la puerta del trabajo pero sin querer porque justo te llevaba de camino, ¿viste esas cosas raras? ¿Les pasó o no les pasó? Es que es alto tema este para debatir, es un montón porque de hecho yo no sé ustedes qué consideran cuál es, a cuántos vistos está una persona a decir, bueno, lo dejo, lo dejo y ya está, no le escribo más. como que te clava el visto. Claro, porque esta persona vio que el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el duodécimo mensaje no se lo respondió y ella seguía incidiendo. El siguiente, ok. El mensaje 100.000 y ya está, Negri. Oye, loco, qué tremendo lo de los vistos, otro tema a los vistos. A eso iba, a los vistos, al visto número que tú dices, no, ya está, no quiere nada, un besito y nos vimos. Al segundo. Al segundo. Al primero. Yo ni te escribo, la verdad. Ese silencio ya comunica, si vos no me estás respondiendo yo ya entiendo que no querés saber más. No te interesa. Es una respuesta. El silencio comunica, pero es como decía Daniela de Lucía cuando vino acá, también está bueno que le puedas decir de frente así, che, la verdad que la cita no fue lo que esperaba, nos vimos, está todo bien. Obvio, que haya una respuesta, claro. Me parece que... Sería mucho, todo sería mucho más fácil si fuéramos sinceros, me parece. Como, che, no, me pasó esto, el otro. Todos hablamos de la sinceridad, pero convengamos que es un momento incómodo. Estás un poco rechazando a la otra persona y también estás liberando a la otra persona. Pero capaz se queda enroscada pensando lo más rápido posible. Chicos, acá hay que optimizar tiempos, la vida es corta, hay que optimizar los vínculos también, la agenda. ¿No te gusta? Mira, todo bien, ayer a la noche, no sé, con la luz un poquito baja me pareciste atractivo, ahora no. No, 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 estaría bueno, ¿no? Pero yo lo planteé, yo hace poquito tuve una cita, no quiero ser autorreferencial, pero le dije, vos estás para el programa y yo estoy para lo otro y listo. Otro día quiero el desarrollo de eso, hoy no, porque ya vamos con otra cosa, pero digo, quiero el desarrollo porque es buenísimo el desarrollo de esa cita. Quiero que lo sepan, yo lo sé, es buenísimo. Igual quisiera preguntar en la mesa si hay alguien aquí que tenga un crash, tipo, que crean que nunca en la vida va a alcanzar un crash, alguien que le guste mucho. ¿Sí? ¿Tú, Meli? El permitido. El permitido, exacto. Yo no lo elegí todavía, pero me apagás el nombre. Aston Kutcher, me encanta. Estoy pensando yo, Lore. Perdón, soy Lore. A Marlene le sacaron las 13. Yo soy Lore, 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 Lore. Les quiero pedir perdón porque no hay nada más desagradable que se olviden de tu nombre. No me olvides de tu nombre, las recontra conozco a todas, pero te perdonamos. Pero es viernes, te perdonamos. es viernes. Pero yo digo, déjame pensar quién puede ser. Joaquín Furrier, chicas. Joaquín Furrier. Y si yo... ¿Eh? ¿Nacional? Ay, pará. ¿Qué estás escuchando? Joaquín a la cámara, porque estás a una persona a distancia. ¿Qué estás escuchando, Joaquín? Y a ver, si yo les dijera que de Aston Kutcher, bueno, de Pini, Aston, Aston, re. ¿Ves? De Meli, Brad Pitt. Brad Pau. Aston se coge un poco, no te coge. Lo que pasa es que el mío se fue a tocar el arpa, que era Heath Ledger, el Guasón. No, bueno, elegí uno que esté acá, en la tierra. Claro. para allá no tenemos iniciativa directa. Ay, qué difícil, no sé. Yo me busco cosas posibles. Bueno, lo sé. Bueno, no importa. No importa que no sea posible. Si yo les dijera, la verdad es que no lo sé porque yo siento que todo es posible. ¡Guau! Este aplauso es para vos por ese optimismo de viernes. Pero yo les digo, yo les digo, no se escuchó a Thay ese. Sí, perdón, la producción nos habló. Sí, porque si yo les dijera que de todas estas personas que hemos nombrado a la mesa, estamos a solo seis grados de separación. Te creo. Esta es una teoría, la teoría de los seis grados de separación es esta que indica que de todas las personas que conocemos, nosotros conocemos aproximadamente cien personas cada una, entre amigos, entre familia, entre compañeros de estudio, de trabajo, y cada uno de esos son eslabones. Esas cien personas conocen a cien personas y entre todos formamos como una cadena de seis. Nos separan seis personas de, o seis eslabones de esa del otro lado del mundo. Nosotros podemos conocer a cualquier persona al otro lado del mundo solo con seis grados de separación. Esto es la famosa frase la vida es un pañuelo. Exactamente. El hilo rojo, no, nada que ver. Sí, porque de esto que les decía, las primeras cien personas conocen a cien personas, a cien personas y a cien personas más entre seis y podemos estar directamente relacionados con el Papa. Y por eso les decía... O sea, si yo me quiero relacionar con Joaquín Furrián lo tengo a... Eman, lo tenés a tres eslabones seguro. Tres eslabones, lo tengo acá. Exacto, o a uno. Recién hablábamos de Messi, creo que estás a uno de separación. Yo estoy a uno de Messi, Yo también. Yo también. Uy, ¿eh? A dos de Bizarrap. No sé si sirve, después me elit vaso para que lo contacte. Me encanta, me encanta. Y traigámoslos a la mesa, chique. ¿Te imaginas a Messi y a Bizarrap en la mesa de Olavo? Tremendo. Pero nosotros, dentro de todo, ponele que estamos bastante relacionadas con el medio, con lo cual, conocer a gente del medio muy grande, dentro de todo, estamos a más, a pocos o a cortes eslabones de separación. Pero, no sé, les hago el ejemplo de la persona que trabaja en la seguridad de un edificio y conoce al dueño del edificio. Este dueño del edificio conoce al dueño de otros grandes edificios de la ciudad. Este se ha reunido con el presidente de la república y el de seguridad del edificio. De aquí en la esquina conoce de repente al presidente de la república por tres o cuatro eslabones de diferencia. Es una locura. Hoy podemos hacer el experimento. Sí, Chela. Con el llamado en vivo, algo así, ¿no? Me copa el experimento porque acá igual es lo que dice un poco Marlene, tenemos como contactos, o sea, sería como mucho más fácil. Exacto. Se están mirando agendas exploten. Bueno, ¿tenemos algo para contarle? ¿No? Vamos a poner un poco... Sí, vamos, picadito, picadito, va, va. Porque es viernes. Un poco más serio, pero no porque viene con una recomendación de serie, pero seguramente ustedes se deben acordar del caso de Nair Galarza. Sí. Esta chica de Gualeguaychú que asesinó a su novio a sangre fría de dos disparos con el arma reglamentaria de su papá que era policía. Esto fue en el año 2017, ella fue condenada, fue la mujer más joven en la Argentina que fue condenada a prisión perpetua. Sí. Bueno, en estos últimos días pasaron algunas cosas con respecto al tío que estaba acusado de abuso sexual, también con lo que ella había hecho referencia con su padre, a quien lo manifestó como culpable de este asesinato para tratar de involucrarlo. Finalmente no. Nair Galarza sigue presa, pero a lo que vamos a ir que ha cobrado una gran cantidad suma de dinero es a la serie. Es una peli, perdón, Lore, no te quiero corregir. Es una peli, perdón, me fui ahí. Una biopic, ahí la tenemos. Exacto. Protagonizada por Valentina Cenere, actriz argentina que está rompiéndola en España. César Bordón hace de su padre, al torazo, la rompe. Y esta biopic está basada en el libro escrito por el manager y ex vocero de prensa Jorge Sonsini, quien relató el lado B de este caso, que se llama El silencio de Nair, crónica de un linchamiento mediático. Particularmente, me parece que hay también como tratar de suavizar toda la historia. Se va a estar estrenando el 22 de mayo. Ah, falta nada. Falta muy poquito por Amazon Prime Video. La vamos a poder ver. Mónica Antonopoulos también va a estar actuando. Y básicamente, lo que dicen sus directores, sus guionistas y bueno, y demás, es que tienen el propósito de llevar a la pantalla relatos que aún no se han contado y que tienen el potencial de impactar al público por lo que la historia de Nair nos atrajo. Esto lo dijo, bueno, Francisco Morales, que es director de Prime Video Latinoamérica. Y también dijo que están comprometidos con difundir las voces de los narradores de historias de la región y a la vez sorprender y deleitar a nuestros clientes. Lo importante para decir de Nair en este caso es que ella tuvo varias entrevistas con respecto a lo que fue la realización de la película y también el caso. Yo lo hablábamos con Pau fuera de aire y también Tyson nos decía, yo no veo muy parecida a la protagonista, pero dicen que sí, que tiene mucha cuestión de la gestualidad. A ver, este personaje de Nair es realmente atrapante teniendo en cuenta cómo se desarrolló este crimen o asesinato con perspectiva de género porque más allá que fue el asesinato a un hombre sigue siendo un asesinato con perspectiva de género también. Entonces, es muy atrapante la historia. Y también se viene, a ver, se viene anunciando hace cuatro años esta película con lo cual hay una preparación de Valentina Cerere que es tremenda y lo que dice Lucas Zinkis que es su productor y creador de la película es que Nair es una historia sobre cómo las relaciones tóxicas pueden terminar en tragedia. Así que estamos viendo los avances, esto es lo que se va a estrenar el 22 de mayo. Atentos. La actriz es la misma que fue de Elite o Elite y de Soy Luna. Actoraza, exactamente. Sí, 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 la está rompiendo España. La está súper rompiendo y de hecho mientras veíamos el clipsito decía ¿qué parecida es a la realidad? A mí me parece muy, muy, muy parecida. A mí no me parece muy parecida. A ver, Nair tiene una cara muy, muy particular. Tengan en cuenta todas estas idas y vueltas hay que ver qué pasa en la película con la historia también que hubo donde ella termina acusando a su papá, ya más o más, termina acusando a su papá. La primera declaración dice que ellos no son novios cuando sí eran novios que no tiene nada que ver con la frialdad también que se maneja donde después de dispararle al novio vuelve a la casa como si nada pasara. Bueno, hay que ver si la película también refleja esto. Yo tengo muchas ganas de verlo. A mí me pasa algo y que tiene que ver con la biopic que no me pasa a mí pero es algo que ya sé que lo hacen los directores y es tienen dos caminos o elijo a la persona parecida físicamente y que sea igual pero resigno actuación, resigno difusión de la película o elijo a alguien que me sirva en otro sentido y que actúe parecido que es un poco lo que quizás está mejor. Y atención porque te transmite lo mismo pero por ahí no está parecido. Lo último para cerrar es que Nair va a estar disponible en más de 240 países así que digo, la historia que es de acá de Argentina se va a conocer en todo el mundo si bien ya es súper conocida pero esta película va a dar como otra perspectiva estaremos atentos. A ver qué cuentan seguramente van a para mí en este Son Son y es quien es el que hace toda la producción se basa en el lado B pero él tuvo una relación muy directa incluso hace mucho tiempo que él viene publicando a través de redes sociales el lado B de Nair también así que me parece que quizás podemos ver en la película cosas que no se conocieron del caso hasta ahora me parece. Eso está muy bueno porque a mí me gustan mucho las películas policiales y si tiene que ver con abogados muchísimo más porque está bueno ver todo el procedimiento penal per se el vaciado de contenido de los celulares el testimonio cómo se cae un testimonio por labores de investigación que estaba haciendo o la Fiscalía del Ministerio Público o la Policía de Investigación o sea creo que puede ser muy rica en cuanto a lo procesal penal si se quiere yo creo que la va a romper yo creo que va a generar mucha controversia así que voy a estar súper expectante a Nahir los que la quieran y los que la odien también que hay que hay mucho claro porque también hay que pensar en la familia de la víctima del otro lado obviamente esto es algo ficcionado que va a tirar para suavizar alguna situación pero obviamente no es la realidad lo que vamos a ver obvio no, no es la realidad y si es un poco lo que vos decís hay un chico que fue asesinado y que si claramente está su familia si bien ya ella está condenada con prisión perpetua sí, esto va a digo, remover un montón de cosas también en la familia quedamos atentas continuamos con más recomendaciones y tenemos adelantos de lo que va a ser la serie que se va a estrenar en Netflix 16 capítulos de la adaptación que va a estar como ahí bien bien siguiendo todo lo que es el libro de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez en honor a sus 10 años de fallecimiento chicos, bueno, nada la historia de la familia Buendía y lo tenemos o sea, más representación hermosa exquisita se comenta que va a estar excelente y le están poniendo un poco de suspenso porque no se sabe el estreno pero dice en otoño 2024 ya estamos en otoño así que vamos a estar esperando pero va a repasar con mucha exactitud el libro claro, toda esta obra maestra que es 100 años de soledad y vamos ahora a continuar con el que ya está en los cines de la República Argentina que se llama Back to Black que es la biopic de Amy Winehouse que, bueno tengo bastantes cosas para decir al respecto pero solo voy a decir algunas son dos horas de algo bastante suavizado entiendo que la historia es bastante cruda la de Amy se la muestra ella bueno es la actriz británica ya te digo que se me pasó el nombre pero este tema de los nombres con la y se ve que va a ser una peliculaza es protagonizada por Marisa ahí la tenés te muestra a ver bueno los orígenes cómo se inspira ella en sus canciones y demás pero digo la parte de la parte más polépica que es con la relación con su padre y con el novio este súper problemático que que fue bueno el que justamente se decía que la arrastraba que la que le permitía subirse a los escenarios en los estados en los que subía está como que no se muestra mucho así que van a disfrutar como dos horas de una película que capaz los va a dejar con un poco de ganas de más que le falta digamos a la historia sería le falta un poco a la historia yo creo que a ver no se quisieron meter en el barro yo creo que he visto alguno de los documentales creo que que hubo otros donde si muestran esta previa donde ella prácticamente daba los recitales con un consumo de sustancias impresionantes alcoholizadas es tremendo entonces entiendo esta parte de suavizar de no mostrar como el lado oscuro entonces en esa última ¿cuántas recoboniles le das? yo le aprueba aprueba justito dos y media dos y media sí ah la misma yo le tenía fe baja porque a ver la historia con su gran amor que es Blake que es su novio la muestran suavecita la relación con el padre también es como bueno misma directora de las 50 sombras de Grey también así que ahí tenemos datos potogonia hagamos un rapidito así a la de Nair que todavía no se estrenó no podés también aprueba de casualidad aprueba de casualidad por ahora y la de 100 años de soledad es así 3 con 5 3 con 5 son bastante estrictos suavecita no ha dado 5 todavía no 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 aparte la de Gabriel García Márquez era esperada yo no sé cómo todavía no existía algo de 100 años de soledad no no pero va a estar excelente y todo lo que es la fotografía la el vestuario prepárense hermoso hermoso más o menos abajo se quedan ahí yo me muevo ahí si me muevo si 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 y Pato podemos poner la música para escucharla sin auricular esperá vamos a aclarar que estos son los tiktoks de otra época ponele los viejos pero en realidad la nutri me dijo yo quiero brasilero quiero brasilero pero se sintió mal pero escúchame esperá si nos morimos acá en vivo vamos a hacer esto me dijeron reposo estoy con un olor en la costilla te la vamos a grabar y el fin de semana queremos que nos mandes el video haciendo la corio te lo pido por favor las voy a practicar las de pelo largo ustedes no se suman que no vamos a entrar ah no entran una más no entra no entran yo querés que vaya dale ella no bailó el otro día si porque si no no se lo ve bien ahí está vamos a hacerle más fácil al camarógrafo nosotros acá sentados dirigimos el tránsito yo salí recién y me decían hoy que vas a bailar vas a entrenar como ven vengo vestida de persona para sentarme un ratito estás preciosa para pasar entre la gente ven y Mel ven y Mel ven y Mel también pero ven como hacemos en el recorte luego ella está pensando en el recorte yo me hago un primer plan nosotros no salimos en el recorte entrás vení acá acá yo te armo un equipito ahí está vamos a ir relatando todo el baile de Juvio ahí está vele ahí ven lindo Tati bien entonces hoy vamos a hacer como los Tik Toks de otra época lo digo así porque qué pasaba cuando sonaba la música todos tirábamos estos pasitos aclaro chicas que no es la versión porque estas estas coreos ya venían súper armadas desde Brasil y entonces todo era la coreo acá hacemos una versióncita si yo la pensé con el mic con todo bien esto es así cuando vas a zambar haces lo que pinte zapatea un poquito no importa yo no te voy a enseñar y aparte tampoco es que viste vengo del carnaval de Brasil zamba si estás ahí en medio de la fiesta tirado unos movimientos zamba ok esto empieza así después vamos a hacer así levantamos los brazos y nos vamos para un lado para el otro y para abajo si perdí algo ay rompí algo siempre rompo algo me gusta la vamos a precisar a ver poneme una pausa espérame espérame escuchen ustedes ahí sentaditas pueden mover los brazos bueno rompí esto no importa arriba miren esto es así vamos a emprolijar esta escena este equipo si de acá la toma no no acá vení vení de acá es un rombo ahí está un poquito más atrás así hacemos una coreografía y nos vamos para allá mirá dos para arriba uno para abajo y sube los brazos y nos vamos para izquierda dos para arriba uno para abajo y ahora viene el momento si donde esperen después de esto vamos a hacer acá igual me lo re pueden copiar chicas miren no va adelante sino que va atrás atrás este para atrás mirá está un poquito eso ahí está ahí va eso ahí vamos eso muy bien bien y de acá mirá giro giro acá no hay margen de error porque este lo metes en cualquier coreo y va ¿sí? y acá viene esto que en realidad yo tomé la primera parte que es lento después esto es medio esquiciado mirá hace una manito otra manito mientras menea la cadera ¿sí? subís subís a los costados adelante pum ok y viene rápido vamos una vez listo va pa pa espera pa 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 pu y de acá vamos a dar una vueltita corriendo ¿sí? vamos de vuelta con la última con la última rápida listo ¿estás bien Pau? sí sí listos preparados va pa 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 giro 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 pum pose entonces abajo arriba al costado adelante lo hacemos y giremos tuqui 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 pose perfecto bueno ¿estamos bien? vamos 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 conectense energías positivas para la coreo que salga que salga vamos necesitamos una toma ok vamos desde el principio con la música y te vamos a que más atenta fuerte empezá sacudí todo lo que pinte y sacudí todo acá libero eso eso voy a un lado arriba y eso arriba 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 atrás eso más fuerte vueltita quedó manito va abajo viene arriba eso ahora voy a explicar lo que está pasando viene arriba tengo la música con delay entonces todavía no rápido rápido todavía no no ¿qué pasó? espectacular este equipo A ver, voy a decir, si estás saliendo con delay es porque me escucho a mí misma decir, ¡Arriba! ¡Arriba! Yo creo que esto fue un buen ensayo. Creo que tenemos. ¿Tenemos para una más? Sí, tengo tiempo. ¿Aprobamos? ¿Cómo estuviste, Pau? No te pude mirar. Estaba preocupada, pero estoy bien. ¿Vamos una más? ¿Fue un ensayo? Sí, esto fue. Dale, va. Concéntrense. Conéctense. Eso, acá, acá. Ahí, abrite un poquito. Eso, quédense acá. Eso. Zambando, ¿eh? Dale todo. Bien, queden acá, ¿eh? Sigue. Arriba. Se va. Arriba y abajo. Subo. Arriba. Atrás. Vamos a estas bailarinas, ¿eh? Kiriso, va. Colita atrás, mirá. Mano. Abajo. Vamos arriba, ¿eh? Costado. Delante. Repito. Calmadas, ¿eh? Calmadas. Arriba. Eso, costados. Y se viene. Va. Abajo, arriba, costado. Giro. ¿Salió? Espectacular. Salió acá, pero uno menos. No puedo creer. Sí, a ver, acá salió una locura, como si hubiese consultado todo. Una locura. Te quiero decir algo. Te canto, Yu, gracias. Esto es de menor a mayor, o sea, esto lo haces y al final estás descontrolado, lo divertido es que le pifies y que lo hagas en tu casa, es un tema re viejo. Para mí tiene mucho movimiento también si lo repetís de desgaste. Las veo como... Sí. Obvio. Un cardio hermoso. Un cardio hermoso. Justo. Aparte, nosotros hicimos hasta el primer estribillo. Esto después se repite. Esto se repite y que es más rápido, es pa, 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 pa. Te diría que le falta un pulmón. Sí. Vayan a buscar el pulmón al despido. O sea, esto yo lo llamaba TikTok porque son estas coreos para todas las edades. Bailalo si lo conoces, hay un montón, está honda, honda. Me encanta, Yu, me siento mucho mejor que la primera vez. Lo que pasa es que aclaremos que la primera vez traje una... Ahora me siento menos 70. Sí. El otro día era muy difícil. El viernes pasado mejoramos bastante. Nosotras estamos sentadas. No tenemos evaluación. Claro. Era muy difícil igual la semana pasada, me zarpé, creo. Ah, claro. Sí viniste. ¿Cuál? Ah, sí. El que revolveaba las piernas. Claro. Acá no era muy difícil, pero las chicas estuvieron increíbles. La verdad que acá... ¿Pero decís que a fin de año poné, le sacamos una coreo? Sí, sí, sí. A fin de año hacemos la coreo de la puerta del canal. Y están todos invitados. En la entrada. Yo les voy a decir que antes de fin de año, yo creo que hemos cumplido un mes y para el segundo mes... Y este aplauso es para Hola Voz. ¡Feliz mes! El mes de Hola Voz, pero digo, el próximo mes tenemos una coreografía completa y coordinada. Me parece perfecto. O sea, es un montón. Repasar. Como estrenada una semana, por lo menos. Es un montón, es un montón. Claro. Podríamos... Para, digo, pensando así en voz alta, algún día podríamos repetir alguna de las otras, entonces ahí ya vamos. Vamos teniendo como una biblioteca de coreos. Exacto. Ahora me voy a ir diciendo Keishof, 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 nos vamos. Camarón, casi línea. Adiós. Buen fin de semana para todos. Rápido. ¡Valeo, galera! 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 ¡Valeo! ¡Valeo, galera! ¡Valeo, galera! ¡Valeo, galera! ¡Valeo, galera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!